¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bueno, mamá! ¡Toma, mami! ¡Eh! ¡San gachito, loco! ¡Para! ¡A la mitad! ¡Viste, para ir! ¿Qué haces, choco? Nos faltan los dientes a esta chica. ¡Hola! ¿Cómo andan, chicas? ¿Bien? ¿Todo bien, papá? Bien, bien. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? ¡Wow, boludo! Permiso. ¡Wow! Fuego sale, loco, de tu charla. ¿Y el canastro, papi? ¿Qué pasó, Nero? ¿Nos estamos tapando las canas? ¿Qué pasa? No, para nada. ¿Por qué? Nada, porque te echa unta y me metes la cabeza en el horno. Veo el olor que tenés, papi, y todo. La carita... Son lindos vos, eh. Dicen que te está tapando el canasto, viste. El canasto, le está tapando... Pasa que no se lo entiende mucho. Me está dando con el petróleo, viste. Me faltan los dientes, papi. Faltan los dientes, ¿no? ¿Quiere ir al doctor Braverman, un dentista que yo conozco? No, vos tenés un pesebre así para tirarnos para poder... Unos más, con unos diez. ¿Un peso? Yo tengo una moneda. No, un peso no sea rata, un peso. O el carpo, o Salomone. Son dos lindos guachos. ¿Te gusta Salomone? Sí. ¿Cómo está esa chica? Salomone es el que maneja toda la mosca, mami, acá. Sí, ¿verdad? Y el escultor es el que firma... Lindo viejo, guapo, guapo. Divino. Lindo viejo. Bueno. Bueno, loco. Están bravas. Somos las dos menores igual. Ah, ¿son menores? Sí, las dos. ¿Qué edad tenés vos, mi amor? ¿Qué edad tenés vos? Trece. ¡Está bombé la nina! Mirá. Mirá cómo estará de caliente, loco. Hasta las zapatillas se le están incendiando. Oh, de trece. ¿Y vos qué edad tenés, mi vida? Quince. ¡Nompa! Bravita la pendeja. Corta mano. Bueno, cuando quieras están... Sí, ya, porque esto no da pa' maluco. Oye, por el gesto que me hiciste... Vengan a... Independiente vos, mi vida. Independiente, ¿no? Obvio. Le mando un beso a mi suba, un gran amigo, que creo que es amigo del tipo este que está acá también. Opa. ¿Qué haces, chavo? ¿Todo bien, loco? Aguante el pocho, loco. Un aplauso pa' el chocho, pa' el pocho. ¡Loco! Hola, negro. ¿Cómo andás, loco? Bueno. Aguante, negro, loco. ¡Loco! Voy a empezar a cantar capella, loco. A ver. ¿Qué, qué? Laura. ¡Dem y la tanga! ¡Abre todo, Loreda! ¡Hey! 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 ¡Hey, su mamita! ¡Vamos, bien a colita! ¡Hey! 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 Laura Todos conmigo van a cantar la letra Que es jodidísima, ¿eh? Un, dos, tres Se te ve la talla Para lo que te va, lo que te va Para mí, para allá Laura ¿Se animan a cantar conmigo ustedes? A ver, sí, loco, dale Vengan que está la gente pergamino escuchando Se van a caer las dos chicas, tienen 13 y 15 años Y va a venir la mamá o el papá acá Pues a ver la letra, Guanacara Loco, a ver si van al Tintita Se hacen un par de puentes Bueno, vos, a ver vos Vamos a juntar Un, dos, tres Se te ve la talla Para que te va, que te va Para aquí, para allá Y va para abajo Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Y va para allá Pa' arriba, pa' arriba, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Y va para allá Pa' abajo, 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 pa' atrás ¡A ver, todo! Para arriba y para atrás Muy buena, Loco Gracias, Loco Aguante los Rolán, loco, los Rolán Los Gutierrez, los Fernández Sigue, novia Está bien, está de novia Está perfecta Mejor repreguntar ¿Está de novia, Laura? ¿Quién es el agraciador? Pero no me mandé en cana así, Guanaco Perdón, no soy ¡Está de fuego! Fuerte el aplauso para ella Lola Barté, Sofía Gala Figura, soy de los Rolitan Cerrando el show de Vino Mal Muchas gracias, feliz primavera para todos ¡Chau, chau, 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 chau!